Hola, soy italiano, vivo en Suiza y juego en Italia normalmente, fui un poco en Francia y acá en Argentina, en ese periodo siempre voy a venir, ahora son 5 años que no llegaba acá, porque bueno, terminé, paré un poco de jugar al polo, por trabajo, por el trabajo que tengo y ahora volví y bueno, empiezo comprando caballo nuevo y armando muy bien. Es un equipo muy bravo, muy bueno, tengo Martín Joaquín conmigo, que es un amigo de muchos años, jugamos mucho la temporada italiana juntos y acá también con Sofie, una americana que juega muy bien, de nuevo gol como yo y otro profesional impresionante, es un 5-6 gol muy bueno y estamos bien en el primer partido juntos y así que lo vamos arrancando un poco, probándolo y el primer chacke se lo me dio así, el segundo mejorando, el último, el cuarto, el quinto, el cuarto, el quinto, muy bien, muy bien. Sí, hablo poco español, lo hablaba antes y ahora un poco sabio, estando en el polo para 15 años con los amigos allá, veniendo mucho para Argentina, en Italia también hablamos en español, así, aquí, bueno, sí, tengo ese acento un poco argentino, sí, todo, me preguntan si sea argentino, no soy, soy italiano, pero me gusta y amo la Argentina mucho. Tengo ese torneo y tengo que volver al final, después de la final del abierto, tengo que volver porque tengo mi primer trabajo en Europa y bueno, tengo que volver, pero voy a volver otra vez, creo, al final de genio, de febrero, voy a ver un poco. Estoy probando el caballo nuevo que compré acá y nunca lo probé, yo estaba aquí ayer por la primera vez y hoy jugándolo por la primera vez en el chacke, ahí como la reacción que tiene, ¿no? Y todo bien, estoy bien, soy muy contento, estoy muy contento de haber ganado y de estar con los chicos disfrutando de todo eso. Sí, con mis mujeres, con mis hijos, los hijos, tengo cinco hijos, es el más pequeño, Héctor, tiene seis años, soy la primera vez para ellos, es la primera vez y así que les disfruto con ellos también. Y acá se respira, se transpira el polo en todos los lugares, acá en Pilar, ahora vivo acá en Centauro, me alquí un lugar acá en Centauro porque me gusta estar más acá en el campo que en Buenos Aires, en la ciudad, vivo en la ciudad, así que acá disfruto de todo eso. Sí, ahora voy a hacer un asadito, estoy jugando junto con los jugadores, con la familia y todo, disfruto muy bien, antes de ver el de ahí reparar más de la semifra.